Está hablando ya Vete comentando tú de momento Pero es un Kazuya Zelda Así Otra vez Espera, ¿ha ganado Patrick a Fonz? Ah Wow Bueno, pues a tope Vale, uy Soy tonto, me he equivocado Ahí, vale, ya está Empezó Karina ahí dándole un buen compito A polnitos, pero bueno, se la está devolviendo No había visto nunca la skin verde de Zelda Está bastante bonita, la verdad Ah, pues sí Como los colores de ti Que consigue volver Y ese Abby que no consigue matar por muy poco Lo mató, pero estuvo bastante bien Incluso hay Mateo que mantiene a Karina alejado con el Phantom Bueno Muy buen mix-up Muy buen mix-up por ahí Ahí está Polvitos Rascando porcentaje poco a poco Dejando a Mecazullia 67% Es 73% Bueno, que poco a poco Pero Se va a la primera estética Mateo Pero de momento Vemos que Polvitos Se podría decir que está dominando Pero claro, contra Karina Le va a petar el escudo a este paso Él ha metido ya dos electric Él ha metido ya dos electric a escudo El electric hace mucho daño Sí, sí Pero bueno, ya no sabemos como Como Yekazullia Vaya Sí No lo conocemos, ¿no? Podría decirse Sí, tenemos un buen contexto Vaya Tenemos un par Se podría decir Sí Uy, ese da un B No se repetirá la situación del Arbolón, ¿verdad? No creo, ¿no? Uy, vale, vale Se ha repetido Y ese Fetil Que se lleva la segunda stock de Karlin Vemos a Polvitos Bastante más confiado en este match Bastante más confiado en el match-up Que la última vez Uy, ese Drago en Uppercut Bastante greedy Esa Lightning Kick Que igual al porcentaje Pero con una stock de ventaja para Polvitos Que Vaker que me manda a Festa ¿Por qué el Vaker hace como Ha hecho como 15% 16% Vale, de ahí no vuelve ya Claro Y no pudo entrar Última stock para los dos Y el Upbeat que no consigue matar No consigue matar Pero deja a Kazullia casi 120% Y el Vaker Sí, se lleva el primer game ¿Qué game para Mateo Polvito? Uy, no estamos viendo el chat ¿Por qué es gordo Sakurai Nerve? El puto advanced de Mateo es loco Sí, exacto El advanced que está teniendo Mateo en estos games Está siendo bastante 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 crazy O sea Manda Karlin Manda Karlin offstage una vez Y le cuesta bastante volver Le ha metido un Up Le ha metido un Up Y un Javi Y está a 30 Lo de este muñeco O sea Ok, vale Voy a tener como game que quieras Pero ¿Por qué cojones Todos sus ataques Hacen como mucho daño? Sí Es el meme Lo de este cabrón Es increíble Tengo pila puntos Por haberme suscrito Destaca mensajes Bravo 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 Es que ha puesto Ha puesto Simón Tengo muchos puntos Por haberme suscrito Le digo yo Destaca algo Y manda un mensaje destacado Que pone Soy gay Bravo 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 Pero puedo mandar un mensaje destacado ¿No? No, en modo suscriptor Destacarme un mensaje Karlin le ha quitado un stock Dos mitos Van a dos cada uno Le va añadiendo Es el outer Pero bueno Se pudo recuperar Está Simón en el chat Simón Si escuchas esto Que sepas Que te echo mucho de menos Ok Me la me la he hecho de menos La verdad Fui te obligado ¡Ay! Sí ¡Simón! ¡Te amo! Me asustó Le pez más ¡Ay! 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 ¡Casi te da! ¡Oh! ¡Ahí va! Rope el Phantom Con el Con el Electric Debo devolverle el Phantom Cuidado Y ese Backer Se lleva la segunda stock De volvitos Bastante increíble La verdad Desde que Que te saludaran De mi parte Y no lo hicieron En Simmets Vaya Y este Y nada Ya están A un stock Cada uno Así es Te lo prometo Me encanta Ver a Mateo Jugar Felda O sea Es un personaje Que de normal Muy bueno Muy bueno Ahí Obligarle a tropear Escudo Para meterle Lightning Kick Personaje que de normal Me daría un poco igual Pero es que Ver a Mateo Jugarla Es muy bonito Esa es la magia De los jugadores Top Que hacen ver A cualquier personaje Como Ese Backer Que no consigue matar Pero cualquier golpe De Kazuya Casi le rompo escudo Night no mata Mas no golpea SF es más No consigue matar Pero por muy poquito Pero deja a Kazuya Pues Phantom ahí Nada Cuidado de escenario Pero Cuidado con el Race Drive Cuidado con el Race Drive Vale 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 Ahí de nada Phantom Cualquier golpe de los dos Se puede llevar la partida Ahora mismo Tanto de Kazuya O de Mateo Fetil Que no mata Kazuya 150 Y ese Phantom Se lleva el segundo game Se lleva el segundo game 2-0 Para Mateo Veremos Veremos un cambio De personaje Por parte de Karline O Veremos Si mantendrá a Kazuya O ¿Vosotros? con kazuya porque es uno de sus escenarios favoritos incluso por encima de de kalos diría vemos como se tendrá que adaptar polvitos a este matchup este cambio de personaje pues que de momento carly empieza muy muy fuerte y esa line derrame el combo casi igualado ya el porcentaje y ya lo he superado por ahí ese focus ese focus no consigue matar falla el shoryuken def es más que no da por poquísimo phantom que consigue parar al hadouken parry uy ese focus casi da agarra y los concentajes bastante igualados y ese shoryuken y va a estar intentando ahí que rompe el focus o no hay que rompe el focus en tafel Y eso que pensé que iba a combinar a Bakker Pero no ha combinado nada Y ese Api se lleva a la polvitos Son chiquitos los stocks Pero tienen 90% de porcentaje Así es He dicho 90% de porcentaje Bravo Tiene 90% Cualquier golpe fuerte así de Ken Un Api de un Api de Asorio Uy No ha conseguido conectar eso No ha podido castigar Mateo Pero bueno De momento se está salvando De momento se está salvando Eso rompe Rompió el escudo Y este game para Karlin Vemos que este cambio a Ken La ha favorecido a los jugadores de Galicia Pero que me ha parecido oír que va a cambiar a Kazuya otra vez Ahora ha sido simplemente para romper el momentum Si van a volver a... Vayan a dedicar los Valtepin Me parece que Karlin va a volver a Kazuya Creo que el Ken ha ido... Sí, así es El Ken ha sido únicamente para intentar romper el momentum de Mateo Y parece que ha funcionado Bueno, ya veremos si le sirve Qué cojones Un poquito random eso Pero vale Kazuya se ha movido con el fandom Ha sido muy raro Ah, vemos que hay falla el electric Pero aún así 71% ya 4 Terrible En air Intenta hacerle el extra Bueno, vemos Mateo haciendo magia con Zelda Pues nada, yo marcho ¿Qué pasa? Que me toca motivación ¿Hasta esa motivación? Sí Ah, no me di cuenta Bueno, pues buena suerte Gracias Bueno, me quedo yo solo castellando aquí Este set Y le rompe el escudo con ese Dragon Uppercut Y ese Dragon Uppercut De sobra Eh, el electric Que no consigue combinar a nada Que es en air A Downsmask Que en sí Se lleva a la stock Se lleva a la stock Así es Buah Tengo muchas horas de ver a Mateo Porque estoy todo el rato diciendo Que ha venido del arco de entrenamiento En Japón, ¿sabes? Del Shonen Yo tengo toda la fe Hola, chat Martín, ¿cuál es tu Starker favorito? La verdad es que no sabría decirte Antes te habría dicho Totobail Pero ahora mismo Tío Totobail A mí Totobail me gustaba muchísimo Cuando era pequeño Ahora no tanto Eso es verdad Pero no lo sé Seguramente te diría Fennekin, supongo Ah, Fennekin es súper mona Sí Me encanta Seguramente eso Fennekin No sé Alguno más que se me ocurre Madkip Me gusta mucho también Un castigo de libro Por parte Por parte de Carlin Por Vito Sniga Con la cabeza Esperemos que esté diciendo No, esto no puede ser así Y esté dispuesto A cambiarlo ¿Qué es? Dos, dos Parece que tenía yo razón Que el Ken únicamente Era para romper momentum Toma mucho Totobail Adivina el mío Está claro, ¿no? La pre-evolución de Monferno Monferno es el Pokémon favorito Opiniones de Favs muy Tumers Ernest, te voy a banear A mí me gusta mucho Snivy Snivy me mola muchísimo Snivy me mola mucho también Los de Quinta La gente dice que son bastante feos Pero a mí me gustan los tres Buena conversión de Abtil Vemos que saca el Spectro Es que es que todo Juegos Juegos mentales Pero Están operando a un nivel Lanzan un ataque Sustos Ahí va ese F-T F-T se va a llevar Vale, no, no, no Consigue Mateo volver Pero da igual ese Abzmas Se consigue llevar las Tot Ahí va Es F-T va a ser castigado Es de la 26 ¡Oh! ¡Escaba lo buscaba! Pero ahí tenía mucho más control Mateo Entonces Incluso Aunque esas fuesen sus Terroristas Intenciones Pero la verdad Ahí va ¡Uy! ¡Le da con todo, eh! He pillado el Rage Drive No consigue matar Estaba demasiado bajo Es una pena que la Windbox Del Spectro no hace daño Si no, igual Debes a pasar el speed Ah, tengo que volver a un stage ¿Se la lía? ¡Se la lió! ¿Sí? ¿No se la lió? Como yo pensé que se la iba a liar Pero se la acabó liando Sí, sí No se la... Es F-Más No sé No sé Jugando a niveles que no somos ni capaces de comprender Artic Tú sabes, esto ha sido una Rage sobre una Rage sobre una Rage Sí Ha sido Rage sobre Rage Me acabo de acordar un clip que me enseñó Carlin De su set contra Pepo en el Sariu Que estaba dando vueltas enfrente suyo Y Carlin dijo ¿Qué haces? Cargó el F-Más Se lo metió Y... Ya, se me ha llevado... Ufff... Una actuación decisiva por parte de... Eh... De jugadores... ¿Se dice eso? Sí, jugadores De jugadores de Allege De jugadores de Allege De jugadores de Allege